Alcanzar al día de hoy 64 millones y medio de bolivianos ya en ventas y tenemos habilitadas 350 mil personas que pueden utilizar la aplicación móvil y realizar las compras con el 15% de su doble aguinaldo. La Agencia de Gobierno Electrónico y Telecomunicaciones de Información y Comunicación, AGETIC, informó que hasta el momento solo resta habilitar 8% del universo del personal que puede utilizar el 15% del doble aguinaldo. Calculamos que nos falta todavía un porcentaje ya mucho más pequeño, un 8% aproximadamente de personas para habilitar, de modo que pueda culminarse exitosamente con este proceso ya de habilitación de todos los beneficiarios. Y a partir de ahí quedaría esperar que vayan haciendo las compras. En este momento ya tenemos más de 2.500 puntos de venta habilitados en todo el país donde pueden realizar las compras todas las personas. Se tiene 350 mil personas totalmente habilitadas para comprar con el 15% del segundo aguinaldo y 230 mil personas que ya realizaron algún tipo de compras. Y en las próximas semanas vamos a iniciar una segunda fase de ferias junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que la gente también que quiera pueda acudir a estos espacios y realizar las compras. La aceptación y buena recepción de la población a la aplicación del doble aguinaldo genera perspectivas de poder crear una aplicación que permita a la larga realizar compras en el territorio nacional mediante celulares móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!